Buenas noches, ¿qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante el principio de esta conversación? Sagitario 5. Sagitario 5. Quiero saber qué relación tienes con el mar, cuando lo descubres por primera vez. Era yo muy niño. Realmente creo que la primera vez que vi el mar fue en Cantabria, en Laredo. Si no me equivoco, debería tener yo como 7 años aproximadamente. Entonces me gustaba mucho la playa. Luego ya de mayor me ha gustado menos, pero porque no me gusta mucho la multitud del verano en la playa. Prefiero ver el mar en soledad. ¿Y cuando fuiste con 7 años, recuerdas si fuiste a unas vacaciones, quién te llevó? Lo recuerdo perfectamente, porque con mis padres siempre alquilaban un autobús con los amigos y los hijos de los amigos. Pues íbamos todos juntos de excursión. Entonces como la Rioja de Cantabria está muy cerca, pues hacíamos el viaje en el día. Entonces íbamos por la mañana muy temprano. En 3 horas llegabas allí a la playa. También a Donosti íbamos mucho. Y volvíamos. Era un plan dominguero en la playa. Y yo me ponía rojo como un tomate. Y ahora que dices que lo disfrutas más en soledad, ¿qué te llama la atención del mar? La tranquilidad, el olor. Me produce mucha calma. Sobre todo, fíjate, en días nublados me gusta mucho más. Muchísimo más. No sé exactamente cómo describirlo. Pero cuando me acerco a la costa intento ir al mar o cuando amanece o ya a últimas horas de la tarde. ¿Has citado la Rioja? Sí. ¿Naciste en Calahorra? Nací en Calahorra. ¿Cómo era el lugar en el que te criaste? Yo tuve una infancia muy feliz. Siempre me rodeé de vecinos, de amigos. Era una calle muy pequeña en el casco viejo al lado de la catedral de Calahorra. Y jugábamos mucho. Recuerdo mi niñez muy feliz. Con mucha calle. Porque entonces no había móviles ni había redes sociales. No existía todo eso. Entonces jugábamos mucho en la calle. Y yo lo recuerdo de tener vecinos como hermanos. Y de hecho, fíjate, han pasado los años y te ves por la calle y te saludas con un cariño tremendo. Cuando voy para allá y me los encuentro, pues es un cariño enorme y tenemos muchas vivencias juntos. ¿Tienes hermanos o hermanas? No, no tengo hermanos. ¿Eres hijo único? Sí, soy hijo único. ¿Dedicamos un faro al hijo único? Es que la gente nos ve como un bicho raro y yo creo que soy bastante normal, no sé. Pero sí que es verdad que desde fuera parece que se ve como una especie de ser en una burbuja, ¿no? De un individuo en una burbuja ultra protegido. Y yo creo que no es del todo así. Yo siempre he querido, siempre me hubiera gustado tener un hermano. Porque no he sentido nunca el amor fraterno, no sé cómo es. Y no sé qué se siente. Yo me imagino que la gente que tiene hermanos, pues luego hay relaciones de hermanos muy complicadas. Pero siempre tiene que haber ahí como un cordón umbilical que los une para toda la vida, ¿no? ¿Por qué el actor Nacho Guerreros se ha puesto Sagitario 5 como seudónimo? 5 es mi fecha, mi día de nacimiento, el 5 de diciembre. Y soy Sagitario, por eso. Y Sagitario es un signo que a mí me atrae mucho, fíjate. Eso te iba a preguntar. ¿Crees en los horóscopos? No es que crea a pies juntillas, a pies juntillas, pero algo hay, ¿no? Yo a veces que me da... Esto es verdad. Anda, es verdad. Con el carácter sobre todo, ¿no? Aunque luego ha aparecido otro signo más y ha desplazado un poco. No sé qué signo es. ¿En el Zodíaco? Sí, sí, en el Zodíaco. Y ha desplazado las fechas, entonces ya no coinciden. Pero tú sigues siendo Sagitario. No, sería del signo nuevo que ha aparecido. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero sería del signo nuevo que ha aparecido, precisamente. Hombre, los que creéis en los horóscopos, esto os trastoca vuestra vinculación. Bueno, me sorprendí un poco porque... ¿Y ahora qué digo? Bueno, pues sigo diciendo que soy Sagitario, claro. Nacho, ¿cuándo decides o cuándo sientes que quieres ser actor? Yo creo que lo mío es vocacional. Yo desde que nací no recuerdo otra cosa. Creo que lo primero que me recuerdo jugando es hacer televisión. En realidad no quería ser actor, quería pertenecer a la televisión. Quería hacer televisión. Quería ser presentador. Según mi familia... Bueno, a mí me gustaba mucho el 1-2-3, pero yo no recuerdo, por ejemplo, a Kiko Lergar, que fue el primer presentador de 1-2-3. No lo recuerdo, pero a mí me encantaba. Y jugaba a hacer eso, a hacer concursos y todo eso. Y me gustaba mucho la televisión desde niño. Después también me gustaba mucho cantar de pequeño y tenía muy buena voz, aunque luego estuve años sin cantar y luego lo recuperé hace poco con mis clases de canto. Y luego ya en la adolescencia decidí ser actor. Pero yo no he querido ser otra cosa que no pertenezca al mundo del espectáculo. Es muy curioso. Debe haber algo ahí en algún gen que haya decidido que yo me dedique a este mundo. No sé muy bien por qué. Cuando te viniste a Madrid, que montaste esta tienda de decoración... Sí, pero eso fue muchos años más tarde. Eso fue mucho más tarde. Sí, fue mucho más tarde. ¿Tú cuándo decides venirte a Madrid? Yo me vine a Madrid con 20 años. Me vine a estudiar arte dramático. Y empecé a trabajar porque había que trabajar y estudiar, como hacen tantísimas gentes que salen de su casa. Porque, claro, no puedes dejar todo en las espaldas de tus padres, de tu familia, aunque me ayudaron mucho. Bueno, pues decido venirme porque mi vocación no la perdía. Yo quería ser actor y quería ser actor y me empeñé y aquello que no se me iba de la cabeza. Entonces ya dije, bueno, pues venga, que sea actor. Terminé el bachillerato en Vitoria, estudié bachillerato en Vitoria y luego ya me vine aquí. Hay un acontecimiento que nos contaste aquella vez que te llamamos cuando dedicamos el programa a los vecinos. Que te hicimos una entrevista por teléfono para hablar de tu personaje, Coqui. Y recuerdo que nos contaste que os tocó el gordo. Sí, pero eso fue mucho más tarde. Mucho más tarde. Estabas ya en Madrid, ¿no? Sí, llevaba 10 años ya aquí. Vamos a escuchar el momento en el que los niños cantan ese número que tocó en tu pueblo. 8.103 2 millones de euros 8.103 2 millones de euros 8.103 6 millones de euros Qué curioso, porque yo no lo vi. Yo trabajaba de noche en un bar de copas y me había acostado a las 7 de la mañana, porque en Madrid se salía mucho, no sé, era época. Esto fue en 2002. 2002, sí. Y entonces, claro, fue muy madrugador este gordo. Porque estaba en la cama y mi compañero de piso golpeó la puerta. Oye, pica, levántate, levántate, levántate. Que tu prima ha dejado un mensaje en el móvil, perdón, en el teléfono. En el teléfono, porque no teníamos móviles. O si los teníamos, no los utilizábamos como ahora, que estamos todo el día conectados. Y escuché, oye, por favor, llámanos que nos ha tocado el gordo. Ya pude localizarlos, pues imagínate, la gente empezó a salir, cayó todo íntegro en Calahorra aquel año. Todo allí, todos los amigos, les había tocado a la familia. Entonces, fue una fiesta constante que me perdí. Porque yo iba a ir al día siguiente a pasar la Navidad. Y claro, ya era muy tarde, yo tenía que trabajar aquella noche, ya no puedo ir a celebrar. Y es algo que siempre me ha quedado la espinita ahí, porque ni comieron. Era todo el día, y gente por la calle, por la calle todo el día. ¿Y eso que dicen luego que la gente se arruina cuando gana el gordo en tu pueblo? Pues en mi casa, mis padres lo emplearon muy bien. Mis padres se acababan de jubilar, o estaban a punto de jubilarse. Quiero decir que habían hecho toda una vida de trabajo y de ahorros, les vino muy bien. Y no nos hemos arruinado. Me ayudaron a mí con la compra de unos derechos de una función. Me ayudaron también en la empresa que puse, que puse esa tienda de decoración. Fui uno de los socios de esa tienda de decoración, que estuve cinco años con ella. Y pudimos dar un empujón a mi carrera, porque también es verdad que yo, antes de hacer esta función, no tenía una proyección de actor. Digamos, la intermitencia en esta profesión siempre se ha caracterizado. Entonces, digamos que gracias a este gordo, mi padre me ayudó a comprar estos derechos. Si no nos hubiera tocado el gordo, pues hubiera hecho otra cosa también. Pero yo ya era actor, porque también salió un titular en el periódico que dijo que yo era actor gracias a este gordo. No es cierto. Yo ya había trabajado antes, fíjate, mi primer contrato de actor es del 95. O sea que faltaban bastantes años para que tocase el gordo de casa. Haciendo cortos, teatro, un gil de las calzas verdes. De todo. Entonces, el titular no fue muy acertado. Bueno, la cosa es que de repente cumples de alguna manera un sueño de una forma un poco más cómoda, y es que puedes dejar de ser mayordomo en casa de Cristina, la estilista. Es verdad, es verdad. Ese capítulo también me gusta mucho. Es verdad, ese capítulo a mí también me gusta mucho, porque además yo me había quedado sin trabajo, no sé por qué, una de tantas veces. Y entonces a ella también le había fallado a la persona que iba a hacerles las cosas en la casa, la limpieza y tal. Y yo siempre he sido muy ordenado para la casa, y me gusta tenerla siempre muy ordenada. Y me dijo, oye, pero ahora vienes a mi casa. Y dije, vale, perfecto. Y ahí fui, estuve un año. Cristina es estilista, Cristina Rodríguez. Es estilista, sí, sí, es estilista, es muy conocida en televisión. Pero ella tiene una carrera en cine espectacular, tiene cinco nominaciones a los Goya. ¿Alguna vez ha dicho que nunca he tenido la casa tan limpia como cuando tú trabajabas en ella? Pero es que es verdad. Bueno, no sé cómo la tendrá ahora, pero yo la tenía muy limpia, sí, sí. Nacho, te ha tocado un programa que habla de sexo. Sí. Entonces, entre tus múltiples trabajos, como los que hemos hecho todos, tienes uno muy particular, que es que trabajaste en un teléfono erótico. Sí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues es que yo creo que fue pura casualidad. No recuerdo muy bien cómo cayó ese trabajo en mi vida. No lo recuerdo. Pero el caso es que hacíamos el teléfono desde casa. O sea, te llamaba a una centralita al teléfono fijo de tu casa. Esto debía ser el año 97. O por ahí, más o menos. Porque yo compartía piso con unos amigos, que todavía son amigos. Vivíamos por la zona de huertas y por las tardes, yo cuatro horas bloqueaba el teléfono. Porque me tocaba. Y digo, no, no, no puede llamar nadie porque me puede entrar una llamada de la centralita. Y me pasaba la centralita con un número de una casa. No sé qué lío. Y ahí el señor o la señora, pues me contaban sus fantasías. O practicaba homosexo hablado. Pero ¿y tú qué decías? O sea, era buenas noches o cómo lo hacías. De todo. Y además yo tenía como un pseudónimo, como aquí. Tenía un pseudónimo, sí, sí. Esto hace 20 años ya, 21. Qué curioso cómo pasa el tiempo. Bueno, ahora ha cambiado lo del teléfono erótico por los mensajes virtuales. Sí. Sexting. Sí, sí, sí. Yo creo que tenía más encanto antes. La fantasía. Claro, porque ahora te puedes ver, te mandas imágenes. Entonces, ¿no? Entonces era... Te tenías que imaginar cómo era la otra persona, ¿no? Y supongo que la otra persona se imaginaba cómo era yo. Porque en ningún momento había... ¿Y tenías algún cliente o clienta, no sé si se llamaban así, que estuviera verdaderamente enganchado a ti? Yo creo que no. No me suena así que tuviera... Era todo bastante... Lo que sí recuerdo que me marcó bastante eso, una llamada fue una pareja de hermanos. O sea, me llamaron unos hermanos. ¿Juntos? Juntos. Chico y chica. ¿Hicisteis un trío? Sí, pero ellos eran hermanos. Nacho, ¿y qué te parece que... ¿Cómo te parece que es la relación que tenemos actualmente con el sexo? ¿Te parece que lo tratamos con naturalidad? ¿Crees que habría que distinguir el amor del sexo? ¿Qué son las preguntas que estamos haciendo a los oyentes? Bueno, yo creo que también hay muchas parejas que se aman, pero que se aman realmente, pero que luego no tienen un sexo satisfactorio. Y sí que es verdad que puedes conocer a una persona en un determinado momento y tener un sexo muy satisfecho y muy satisfactorio y muy pleno sin conocerte prácticamente de nada. Son los misterios del sexo y el morbo también que despierta también, ¿no? El sexo con una persona desconocida despierta un morbo en todo el mundo, ¿no? Como el sexo en el avión, que todo el mundo dice, ah, ¿tú lo has hecho en un avión? Yo nunca lo he hecho en un avión, no podría. Pues todo tan pequeño, imposible. Pero sí que es verdad que no sé si se debe separar el amor del sexo, no lo sé. Sí, ¿por qué no? Yo creo que no tiene nada que ver, que son dos cosas. Y si están las dos cosas, es magnífico. Pero si no están y a las dos personas les apetece en un momento, en un aquí te pillo y aquí te mato, pues también ahí está perfecto. Nacho, ¿cómo llevas el éxito de la que se avecina? Pues a mí, yo cuando estaba estudiando la carrera de arte dramático, jamás pensé que iba a tener, primero, un trabajo fijo, que en nuestra profesión es bastante complicado porque hay unos índices de paro brutales. Y luego, porque llegar a una serie es difícil. Que encima esa serie tenga éxito es más complicado, pero que encima tenga éxito 12 años es, vamos, es para la historia, para pasar a los anales de la historia. Entonces he tenido la suerte de estar en ese grupo privilegiado de actores que trabaja en una serie de éxito continua. Sí. ¿No has tenido en ningún momento miedo al que te encasillen o agobio por querer hacer otras cosas? Sí, sí que lo tuve. Porque yo entré en Aquí no hay quien viva, que fue cuando conocí a los hermanos Caballero, la primera vez que tuve contacto con ellos. Estuve 14 capítulos allí y luego ya me llamaron para la que se avecina. Yo estaba interpretando un drama en Teatro Bent que tuvo mucho éxito de crítica y de público, tuvo mucho éxito, pero luego cuando entré en la que se avecina ya me dejé el teatro a un lado y eso sí que me he arrepentido un poco. Tardé nueve años en subirme a las tablas. Lo hice con una comedia de mi hora, Milagro en Casa de los López, y luego con la función de ahora Juguetes Rotos, que ha sido casi de inmediato dejar una y coger la otra. Y creo que ya va a ser mi tónica habitual, porque el teatro creo que no se puede abandonar tanto tiempo. Y en cuanto a lo de la serie, me considero un privilegiado, pero sí que es verdad que si yo no hubiera montado mi productora, a mí no me hubiera llamado a nadie para hacer un drama en este país. Creo que sí que es verdad que los encasillamientos en cierto modo existen, que sobre todo cuando tienes una serie de gran éxito, no se atreven a llamarte porque el público igual te puede identificar con ese personaje, pero ese personaje no existe. Yo soy actor, coque no existe, ni existe ninguno de los personajes que he interpretado. Entonces dije, bueno, pues si no me llamáis voy a montar yo mi productora y he hecho Juguetes Rotos, llevo un año con ella y no puedo estar más satisfecho y más feliz. ¿Quién dirías que eso ha sido el faro de tu vida, Nacho? ¿Que quién ha sido el faro de mi vida? ¿O es? Yo creo que fundamentalmente el pilar fundamental en que se basa mi vida por toda la ayuda y el apoyo han sido mis padres, totalmente mi familia. Y en mi carrera profesional ha habido mujeres muy importantes, fíjate. Desde Matilde Fluixá, que fue mi primera profesora de teatro, que luego me la he encontrado en la que se adecina, que hace un papelito muy divertido además, pasando por Gina Piccirilli, que fue la directora de VENT y profesora mía de interpretación, Eva Lesmes, que es directora de cine y profesora de interpretación mía, Carolina Román, que es la directora de Juguetes Rotos, Laura Caballero, que es la directora de Aquí no hay quien viva y la que se avecina. Es decir, las mujeres han tenido una presencia y en mi carrera han sido fundamentales. O sea que, y es más, te digo que a lo mejor en la próxima función sea de una autora también, de una mujer. Siempre me he sentido muy a gusto con las mujeres y ha sido en mi carrera fundamentales. Muchas gracias, Nacho, por haber venido esta madrugada. Te parece increíble que se nos hace siempre corto. Bueno, yo me quedaría mucho más aquí. Ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias, un placer. Buenas noches. Un placer. Buenas noches.